Ella es Ana María Isurieta, esta vecina de Los Ángeles en San Rafael de Heredia viajaba con su hijo este martes cuando se llevó el que califica el susto de su vida. Los fuertes vientos hicieron que un árbol cediera y cayera sobre el vehículo en el cual viajaba. Yo de repente vi como que un árbol se me vino encima, era un árbol bastante grande y yo nada más cuando ya vi todo eso, yo lo que acaté fue pensar, no, ya me morí, ¿verdad? Y yo dije, no, me voy a tirar así para adelante, opté como que mi cabeza quedara igual que la parte de atrás de lo del carro y ya ahí cuando ya de una vez cayó sentí el golpe. En medio del susto y pese a los daños pudo salir del vehículo, lo primero que hizo fue buscar a su hijo y en ese momento confirmó lo importante de utilizar un dispositivo para menores. Pude salir por mis propios medios, por la ventana y en eso salí del carro y traté darle la vuelta porque por este lado estaba el árbol, ¿verdad? Di la vuelta y busqué tratarlo de sacar a él de su silla. Su silla quedó con el, yo le manejo normalmente respaldar aquí alto, más alto de su cabeza y quedó sosteniendo el techo del carro. Eso sostuvo que, digamos, él no se golpeara y se le hizo con una capsulita. Luego del auxilio de Cruz Roja y Bombero se determinó que Ana y su hijo Ernesto de seis años no presentaban lesiones graves. Situaciones de peligro se replican por todo el país a raíz de los fuertes vientos de los últimos días. En Aguasarcas, en San Carlos, una madre embarazada y sus dos hijas sobrevivieron a la caída de un árbol sobre su casa. En el momento del suceso, la madre realizaba oficios domésticos y sus dos hijas jugaban en un cuarto. Yo estaba haciendo el almuerzo y nada más escuchamos así un estruendo horrible, ¿verdad? Y cuando volví a ver, en la entrada principal no había paso, había caído el árbol, se cayó el trastero, se cayó absolutamente todo, todo se quebró. Y sí quedé como por unos segundos en shock, ¿verdad? Con las niñas. Yo estaba con mi hermana viendo videos en la computadora y un pronto a otro vi que cayó una rama grande de encima de la casa. Entonces yo salí corriendo y dije a mi hermana, vamos, y estábamos con mi mamá y mi mamá iba para el baño. Y entonces yo salí con mi hermana y le dije, vamos Raquel, y salimos por allá atrás porque la rama bloqueó aquí, entonces no podemos salir por aquí. La caída del árbol de 20 metros de altura destrozó la vivienda. La madre y sus dos hijas salieron ilesas de lo ocurrido. De los incidentes reportados por el viento en la zona norte, la caída de este árbol sobre esa vivienda es el más importante por el momento.